¡Buenos días! Bienvenidos al Museo Municipal y a la actividad de VIVETMUSEO. Hoy nos encontramos en la sala de pintores locales y hemos decidido presentarles a Francisco Nieva, escritor, dramaturgo, estereógrafo, pero una primera etapa fue la pintura, quizás sea desconocida para algunos de ustedes. Francisco Nieva nace en Pantepeñas en el año 1924 y fallece en el año 2016. En el 2002 publica sus memorias con el título Las cosas como fueron. Ahí vamos a conocer parte de su familia y de su trayectoria. Nos cuentan cómo su familia procede de unos conversos que llegan a España en el año en el siglo XVII. Nos va a hablar de unos padres que son amantes de la cultura y del arte, padres que van a llevar a sus hijos al cine, al teatro y a la zarzuela. Vamos a conocer también a sus abuelos maternos. Nos cuenta cómo su abuelo es amante de la ópera y de la lectura. Su abuela materna también tocaba el piano. Este ambiente cultural es el que se desarrolla la vida de este pintor en la infancia. Es el segundo de tres hermanos. Su hermana mayor es Consuelo y su hermano Ignacio es el menor de los tres. Ignacio se va a dedicar también a las artes, en este caso a la música, quizás influenciado por la trama materna. Llegó a ser un prestigioso compositor. Y Francisco Morales Neva desde el principio, desde pequeño, mostró interés por las artes y sobre todo por el teatro. Desde pequeño jugaba con pequeñas escenografías que el niño fabricaba y jugaba con títeres y muñecos de cartón. Seguimos en el tiempo y la familia se traslada a Toledo, donde el padre va a trabajar como gobernador civil. Y allí van a vivir hasta que estalla la guerra civil y regresan a Valdepeñas. La etapa de posguerra, la familia la va a pasar en una casa que tienen en Sierra Morena, en Venta de Cárdenas, y se va a sobregreso de nuevo al pueblo, a Valdepeñas, cuando va a recibir clases con el poeta y profesor Juan Alcaide. Con él va a descubrir los clásicos, la literatura clásica y también la literatura moderna. También se relaciona a Juan Alcaide con el postismo. Seguimos avanzando en el tiempo y la familia se traslada, emigra a Madrid en el año 1945 y será cuando Francisco Morales Lleva inicie sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En esta época va a coincidir con Chicharro y con Carlos Edmundo de hoy, que van a ser los líderes del postismo. Aquí, en esta patata, es donde va a intentar abrirse el camino como pintor de un movimiento de vanguardia. Diva detrás, después de una correa. Francisco Nieva nunca dejó de escribir. Desde 1949 ella escribía, pero no será hasta el año 1971, cuando se le reconozca como autor teatral. Su trayectoria más conocida, que es dentro del mundo de las letras, va a recibir innumerables premios, como por ejemplo el premio Príncipe de Asturias a las letras que lo recibe en el año 1992 o en el año 1990, que entra a formar parte de la Real Academia Española, ocupando el sillón Jota. Pero hoy no toca hablar de la literatura, hoy vamos a hablar de la pintura. Bien, hay una etapa que la pasa en París, etapa a la que pertenecen estos cuadros y etapa en la que, por iniciativa propia, él va a poner fin a su trayectoria como pintor. Se define a sí mismo como un informalista del expresionismo, un informalista del expresionismo, en el cual no quiere representar nada. Es decir, no tiene ninguna intención de copiar algo, simplemente quiere expresar. Y esa expresión la va a mostrar, va a expresar sentimientos sobre todo. Y lo va a conseguir mediante la pincelada y la paleta de colores que va a utilizar en cada uno de sus cuadros. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ver, tenemos en el Museo Municipal alberga cinco obras suyas y lo que vamos a ver es distintos tipos de cuadros. Cuando ustedes vengan al museo y se paren a observarlos, van a descubrir que ninguno tiene título. ¿Por qué? Porque si ponemos título, dirigimos ya el pensamiento o el sentimiento del espectador hacia algo que realmente no quiere conseguir él. ¿Por qué? Porque lo que piensa desde el principio es que la obra que él pinta sea interpretada por cada uno de nosotros. No todos vamos a ver el mismo cuadro, no todos vamos a percibir los mismos matices cada uno, dependiendo de nuestro sentimiento, de nuestro estado de ánimo, vamos a interpretar los cuadros de diferente manera. En estos cuadros que tenemos aquí, de los cinco, quiero que luego cuando los visiten, se fijen en el soporte que va a utilizar Francisco Nieva. De estos cinco cuadros, cuatro de ellos están realizados sobre arpillera. La arpillera es un material, sobre todo si se fijan en esta parte de aquí, se ve perfectamente la trama de la arpillera, es un material que es mucho más accesible, más económico. Y hay otra diferencia dentro de estos cinco cuadros, en los cuales van a ver que son abstractos, no se ve realmente ninguna representación figurativa, salvo en uno de ellos, cuando van a ver el trazo, van a ver cómo la pincelada está cargada de esa materia, utiliza el óleo, con una carga de pintura bastante matérica, bastante grande. Y quiero que se fijen también ahora en otro cuadro, porque el soporte que ha utilizado es totalmente diferente. Ya les digo que lo podrán percibir cuando vengan y visiten el museo. Se ve sobre todo en los extremos. Si empezamos por aquí, si puede acercarse la cámara un poquito, vamos a ver que el soporte es papel. Es similar al papel continuo, pero es un papel un poco más grueso, que permite pintar sobre él sin que se deforme. Si nos retiramos y miramos este cuadro con respecto a los otros cuatro que tenemos aquí, vamos a ver cómo la abstracción se vuelve figurativa. Es una abstracción figurativa. Percibimos dos imágenes. Yo, por lo menos, aquí lo que veo son dos bailarinas de Can Can. No sé lo que ustedes percibirán aquí. Como el soporte que está utilizando es papel, la pincelada, lo que es la carga de pintura, está mucho más diluida. Se ve perfectamente, sobre todo, en los extremos, en las partes de los extremos. Ya les digo que quizá en la cámara no se perciba con la misma percepción, no la veamos como al natural. Por eso, les invito a que cuando nos visiten, se acerquen y lo puedan observar ustedes con sus propios ojos. Vamos a terminar, por así decirlo, con un cuadro, quizá para mí es el que más me gusta, pero ya les digo que cada uno tiene su propia interpretación. Y este cuadro, hacemos visitas con los niños, cuando vienen los niños con los compañeros de la concejalía, que vienen con la actividad de la concejalía de cultura, y se sientan delante de este cuadro, pues las compañeras lo que le preguntan es qué sentimientos, es decir, desde pequeños, hablamos con los niños de sentimientos. ¿Qué sentimiento le produce este cuadro? Pues las sorpresas que se van a encontrar de todo. A los niños les puede parecer agobiante, triste. Y hay algunos que nos han dicho que ven una bailarina. Una bailarina que tiene una falda puesta y que está girando sobre sí misma con los brazos abiertos. Les dejo con esta reflexión. El color, el trazo y la pintura es el que nos hace el pintor transmitir su sentimiento, que no coincide con el nuestro, porque todos, a fin y al cabo, interpretamos, interpretamos desde nuestro interior. Muchas gracias por atendernos y por seguirnos y les esperamos en la siguiente visita de Vivito Museo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!